Música Vamos a probar el Paragon, ahora que nos hemos enterado que lo van a quitar No nos es que pillar Eso puede cambiar ya, no? Pero bueno No tengo ni idea del juego, eh? Estaba con nivel 2 o algo así Eta abierto el desarrollo El desarrollo se fue a tomar por culo Impicio Om Música 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 Gracias por ver el video. Confirma. Esto de las cartas no me importa ni nada. Esto debería ser un motivo por lo que pueda tomar por culo. ¿Qué coño piqueo? No sé si hay que hacer. Aquí tengo estas cartas, en serio. Bueno, habrá que comprar esto. Ya está. Era eso. Vale, ahora para subir de nivel. Habilidad bloqueada para mejorar. A ver, tengo que subir una habilidad, pero no sé cómo se hace. No sé si hay una habilidad. No sé si hay una habilidad. A ver, pulsa para mejorar. Selecciona estadísticas. Compra estadísticas. Vale, ahora sí. Vale. Bueno, hay que entrar ahí para mejorarla. Ya decía yo. A ver la pava. Mira para otro lado. Vale. Debe ser de cerca. Debe ser de cerca. Debe ser de cerca. Dunca. Pues slashada. z Ejiméz. Allá hay más campamentos de trust to the цел Marty. No controlo aquí la jungla. Por aquí. Vamos a ver con él... Joder, no es horror a nada. Lo voy a trabajar con éste antes de darle al siguiente nivel. ¿Dónde puedo ver las habilidades, tío? Ni puta idea. ¿Aquí? No, aquí tampoco. ¡Sabe Dios! Ya, cabrón. A ver... ¿Dónde está aquí el tío de la línea? La veo. Vale, ¿qué coño falta aquí mana? Ah, no. Acaba a faltar mana. Me tenía la puta vida. Vale, vamos a subir ahora... LV. Lo vamos a vaquear, que creo que era... Usando esto... A ver... ¿Cambiar o lo de vaquear? Ya, pues no sé dónde coño se vaquea, tío. Era, pues usando... El L3, o el L... O el R3. Bah, va que te los cojones. Vamos a ver... Tengo que dar en este clave, que no me vaqueado, por el modo. Bah, no he perdido los grabados, así que da igual. Vamos a ver... Tengo 2.000... Entonces, ¿qué coño aconsejas aquí comprar? Bah, venga. Lo que no entiendo mucho... Es... Cómo va el equipo, tío. El volumen global del equipo, no sé dónde se ve. Aquí no sale. No sale tampoco. Eso es un error. ¿Por qué no ponen cómo va el equipo? Bueno... Lo mato yo. Queda a ver este bicho solo aquí. Vale, empieza el mando a fallar. Típico de este mando. Bueno... Bueno... Quedan este juego, tío. De verdad. Si no tenían los jugadores que necesitaban... Pues coño... No sé. Rebaja las expectativas, ¿no? No. Dominate. Así. Otro nivel. Ahora tendría que subir... LT mismo. La pude desbloquear el otro, tío. Soy pinto. No sé qué hacer. A ver. A ver dónde ponen las habilidades, tío. Bloqueado. Eh... La furia del cielo. Inmune al daño y efectos de control de masas. Bueno... Mejorará el autoataque, imagino. El otro que tengo abierto es... Castigo Angelical. Hay que pase que un clic. No lo vas a... Buah. Me va a meter mucho, pero bueno. Da igual. Mierda. Bueno, las jungles se las hacen bastante enfocadas. No es mucho reto cuando no tengo ni puta idea y... Y... Me la hago sin... Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Esto... En otros juegos no pasa. Bueno, igual con otros campeones... Se complica más. En los D. Eh... Pulsa para gastar oro. El tema es que puedes gastar oro. Desde aquí tampoco me convence. Digamos sin ir a base, no me jodas. Aquí hay más bichos. No se ve. Riple kill. Quadrant kill. A ver. Aquí estamos en línea. Vamos a vaquear. Tengo que venir al teclado. Y darle al B. Porque... O cambiaron de sitio el vaqueo. O antes era ahí. Ah, y subí de nivel. Compro eso. Ay, bueno. Y ahora hay que subir el... LB. Por ejemplo. Ahora LLB. Qué guapo. Vale. Vuela. Esto es como un ángel o algo así. Venga, a ver si hago una caesa por ahí. A ver si le pillo una caesa a alguien. Como antes. Ay, bueno. Antes voy a hacer la junio. Que está esto. Me cago en palco. Me cago en palco. Me cago en palco. Vale. Y ahora subimos RB. O los dos. Me cago en palco. Los dos. Y esa es la definitiva. RB más LB. Vale. Oh, mierda. Vamos. 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 Lo pones aquí y golpea los dos a la vez. Entonces es el que gana Ah, todavía queda que esto es aquí Joder, puta jodida, tío Es que no pierda mi vida, tío Qué fantasmal es esta, joder Será por el nivel Por ser un combo Pues por eso, pues es raro El tema de la jungla tenía que ser igual Me parece raro En otros juegos no Porque le bajas el nivel a la bot A la máquina no No pasa nada Ahora que tengo que subir Como cualquiera, no Comprar Comprar lo que quieras Comprar rumbo Esto debe ser de maná Se ve que sube ahora rapidísimo No hace falta leer lo que pone Bueno, aquí está el jungla bueno Las KS Estaba media vida, pues venga Va, se noto que está en nivel Paz Uy, onda Ander ¿Quién es el jungla rival? No escapó, esto, cobrón Es malo No sé cómo me escapaba ¿De dónde pondrían el de vaqueo en el mando? Es que es imposible que lo quitaran Tipos, mira cómo paqueas Desde el mando No es mal que tengo el teclado a mano Que si no Epic Agilidad Comprar Venga Compra A ver Agilidad Persetilidad Intelet Solo compro agilidad Tampoco podrá ser eso ¿Esta mierda que? ¿Ya lo puedo poner o qué? ¿Y cómo va, tío? No tengo punter, ¿no? O sea, sí que tengo puntos, no sé A ver Subimos ¡Mierda, joder! Voy y gasto la puta Lo que quería era subirla, hostia No gastarla A ver que se transforma como en demoníaca Imagino que ganará superpoder ¿Qué dices? ¿Ahora soy invisible? Parece que por un periodo corto y cierro ¡Mierda, joder, joder! Lo confundo de botón Hostia, hostia, tía, aniquila, ¿eh? No, nadie lo parió Claro, ya le costaba poco al principio Imagínate ahora Con esas cartas todas Realmente podría haber matado a 50 Alguien en esta partida Si me lo propusiera Ahí hay una casi a palmar Pues, eh, aunque yo no juegue Me parece una pena que lo quiten, ¿eh? De pura verdad A ver que subimos aquí Esta Subo una habilidad que no sube No sé para qué Vale, alguna de esas cartas Cada vez que paso por un portal Cada vez que paso por un portal Me vuelve Me vuelvo a dar al que no era Vimos esto Eh, mejoramos esto Lo que es mejorar la ulti porque A ver si lo voy a activar como antes Eso que estaba en el metro Vamos por aquí Vamos por aquí Ya ha llegado a ellos Para pushar de eso Sí Hola, mag Mag Es que ya se acaba la partida Ahora vamos a pushar de eso No, no, no 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 No Sera pulsando ese ¿Van a acabar casi seguro? nada pena tío quería probarle algo más, sobre todo la ulti ni la probé me voy a quitar si yo solo hice KS Música Gracias por ver el video